El gremio de productores de Gulupa del municipio de Sonson fue finalista del premio nacional Emprender Paz 2018. Este se convierte en un gran reconocimiento al trabajo que se viene realizando en uno de los sectores más nuevos de la economía sonsoneña. Llevamos alrededor de dos años en este proceso, ha sido muy satisfactorio, ha sido muy interesante ver como día a día se unen cada vez más personas. Iniciamos 14 productores inicialmente y ya vamos alrededor de 28 y el proceso sigue creciendo. Es un proceso que nació totalmente incluyente, totalmente con el sentir de servir a Sonson y de entender dónde estamos ubicados, qué potencialidad tiene el municipio de Sonson a nivel geográfico, a nivel geomorfológico, a nivel de variedad de climas, unido a los mercados del mundo. Entonces lo han sabido entender muchas personas y estamos trabajando con una excelente exportadora que es Ocati. El premio Emprender Paz es una iniciativa que busca exaltar, socializar y fortalecer experiencias empresariales sostenibles que aportan a la construcción de paz en Colombia. Primero que todo fue una gran sorpresa saber que fuimos elegidos entre una amplia postulación a un premio bastante interesante. Salimos elegidos nueve grupos de 57 que postularon. Me parece muy interesante porque es un proceso que ha avanzado bastante. Eso fue ante una ONG, eso fue un premio a grupos que decidieron quedarse en las regiones, que decidieron sacar adelante sus regiones de alguna manera, porque eso es generar progreso para una región. Esto ya lleva una connotación bastante amplia. Este reconocimiento parte de la idea de exaltar a empresas privadas de todos los sectores económicos que desarrollen proyectos productivos en territorios que han sido afectados por la violencia y que permitan la vinculación laboral de estas poblaciones. Es como un premio al trabajo que se ha desarrollado conjuntamente entre los productores, el comercializador y el apoyo que nos ha dado la administración municipal. Entonces yo creo que esto ha sido un conjunto de saberes tanto técnicos, empíricos de los productores y todo el proceso comercial. Entonces esto ha generado que los productores, uno se empoderen de sus cultivos, se apropien de la tierra y el comercializador cada día tenga mayor responsabilidad frente al proceso comercial que se viene desarrollando acá en el municipio. Cati como tal, pues tiene cultivos en Ecuador, tiene cultivos en Perú y tiene cultivos por todo Colombia, pero finalmente ellos mismos fueron los que dijeron el proceso de guluperos de Sonson es el que vamos a postular y así lo hicieron. Entonces pues es más que alegría para nosotros y creo que para Sonson por este proceso que se está liderando y que va adelante y que sigue con éxito, gracias a Dios. El premio Emprender Paz es una iniciativa promovida por la Fundación Social, la Embajada de Suecia y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Gracias.